Hola a todos, soy Mari, bienvenidos a un nuevo video. Hace un buen tiempo se asume que el consumo excesivo de sal va a subir tu presión artiliar y esto a la vez eleva el riesgo de ataques cardíacos. Bueno, ¿de dónde viene esta información? El sodio de hecho es un mineral muy importante para el funcionamiento normal del cuerpo. El cuerpo está encargado del balance de los líquidos y fluidos entre las células y es esencial para el funcionamiento de los nervios y músculos, incluido un músculo muy importante que es el corazón. De hecho, en un individuo promedio, en cualquier momento del día, hay 16 gramos de sodio circulando por el torrente sanguíneo. Si esto es así, ¿por qué la sociedad americana del corazón nos recomienda comer menos de 1.5 gramos de sodio al día? Bueno, si te interesan las respuestas a estas preguntas y cuál es el impacto de la sal en la dieta keto y alimentaciones bajas en carbohidratos, quédate para este video. Así es, llegó el momento de hablar sobre la sal y el consumo de sal, porque les confieso que sí es un tema que genera muchas dudas. Si es tu primera vez viéndome, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Me presento, mi nombre es Manuela Echeverry y en este canal vas a encontrar recetas, información, blogs sobre mi estilo de vida bajo en carbohidratos. Hace unos 4 años sigo un estilo de vida cetogénico. No solo eso, tengo 17 años de experiencia en la industria de alimentos y actualmente estoy cursando una maestría en nutrición. Todo esto simplemente para decirles que me apasiona la comida y cómo la comida afecta a nuestro cuerpo. Y es por eso que acá está este canal. Si tú todavía no te has suscrito, me encantaría que lo hicieras. Bueno, para poder comenzar a hablar sobre el tema de sodio y sal, es importante saber cuáles son las diferencias. ¿Qué es sal? ¿Qué es sodio? ¿Cuál nos afecta? Bueno, la sal está compuesta por dos elementos. El primero es sodio y el segundo es cloro. Sal de mesa promedio va a ser 40% sodio y 60% cloro. Es de ahí que la sal de mesa le dicen cloruro de sodio. Por si acaso. Y el sodio es el que tiene esta reputación de ser realmente malo para la salud. Muchas veces incluso nos asustan como no comas nada de sal, no le pongas nada de sal adicional a los alimentos. Primero, lo que hablamos un poquito al principio, hay que saber que el sodio es esencial para que tu cuerpo funcione bien. De hecho, la mayoría del sodio en tu cuerpo se encuentra tanto dentro de las células como en el fluido, en el líquido, alrededor de estas mismas. Y esa función principal de mantener el balance de los líquidos dentro y fuera de las células, en gran parte lo lleva a cabo el sodio. Entonces, súper, súper importante. La segunda, aunque tiene muchísimas más funciones, pero no les voy a aburrir con un millón. La segunda importante es la forma en como controla el funcionamiento de los nervios y de los músculos. De hecho, el sodio lo secretamos por medio del sudor. Muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado haciendo ejercicio, ejercicio intenso, comenzamos a sudar un montón y llegan los calambres musculares. Entonces, esto es por falta de sodio, porque nuestro cuerpo eliminó más sodio del normal en un periodo corto de tiempo. De hecho, de esta necesidad de volverle a meter al cuerpo electrolitos, es que nacen todas estas bebidas tipo Gatorade, Powerade, hay un montón en donde les confieso, hace muchos años no tomo, pero revisando las etiquetas, aunque tienen un poquito de sodio, desafortunadamente, la mayoría de estas bebidas son básicamente azúcar. Entonces, aunque sí es importante, digamos, que volver a poner electrolitos en tu cuerpo, revisa bien las etiquetas de estas bebidas, porque la mayoría comerciales, diseñadas para niños, para atletas, tienen mucha, mucha azúcar. Pero de ahí viene el principio de tener que volver a meter electrolitos a nuestro cuerpo. Esto tú seguro lo has oído, sobre todo cuando hay calor o cuando estamos haciendo ejercicio. Sí o sí, es importante tener los niveles adecuados de sodio en tu cuerpo. O sea, de verdad, nosotros como humanos no podemos vivir sin sodio. Entonces, ¿de dónde viene esta idea que el sodio es malo para la salud? Bueno, les voy a contar. Esto viene del principio de la década de los 90, en donde se hace un estudio. Van a creer que esto es mentira, pero si de verdad les interesa, búsquenlo y hay un estudio que se hizo en seis, seis personas. Un estudio que se hizo en seis personas. Y de acá nace lo que es llamada la hipótesis de sal y presión arterial. Ahora les confieso, un pequeño paréntesis, que estoy haciendo mi maestría en nutrición, aunque siempre he sido muy lectora, ahora digamos que teniendo esta maestría, cursándola, me he dado cuenta de verdad lo importante que es la relevancia de los estudios científicos. Entonces, desafortunadamente, muchas veces se confía en estudios que fueron hechos una vez en cinco personas, o de correlación, o no. Hay muchas formas de hacer estudios y desafortunadamente no todos tienen la misma relevancia científica. Entonces, este fue el estudio que la Sociedad Americana del Corazón decidió usar. Y la hipótesis es esta. Al consumir más sal, tu cuerpo te pide más líquido. Y muchas veces, pues, como que uno se siente deshidratado y tomamos más líquido. Al tomar más líquido, elevamos el volumen de, digamos que, de líquido en nuestro cuerpo. Y esto hace que se eleve la presión arterial. Y entonces, una vez esto en teoría eleva la presión arterial, esto causa un riesgo importante de desarrollar enfermedad cardíaca. Entonces, esta es la hipótesis y se probó en un solo estudio hecho a seis personas. Vamos a hablar hoy desde la información que yo tengo. Esto es simplemente un video educativo. Y tú confía en tu médico y lo que tu médico te diga. Nunca tomes decisiones según lo que yo te digo. Yo solo estoy acá para compartir información. Eso es súper importante. Entonces, ¿por qué esta hipótesis, aparte de haber sido solo probada en un estudio a seis personas? ¿Dónde vienen las fallas así simplemente teóricas? Bueno, nuestro riñón todos los días procesa 1.5 kilos de sodio al día. ¿Me oyeron bien? Más, más, más de 1.500 gramos de sodio al día. Entonces, definitivamente el riñón, y esto no es sodio que comemos, lo que les digo, está en nuestro cuerpo, está en todas nuestras células y como saben, en general todo lo que está en nuestras células no es que se quede ahí. Ya entra, sale, el cuerpo lo limpia, lo organiza, lo saca, lo regenera, etcétera, etcétera. Entonces, el riñón tiene la capacidad de procesar un kilo y medio de sodio al día. ¿Qué sentido tiene que dos gramos adicionales vayan a crear un desbalance? Definitivamente nuestro cuerpo es, yo creo que el mejor regalo de Dios. Es muy, muy, muy inteligente y sabe qué hacer con este mineral esencial. Otro punto importante, y acá sí voy a decir que hay excepciones, es no todo el mundo es sensible a la sal. La presión arterial de no todo el mundo es sensible a la sal. En estudios, y estos sí fueron varios que se hicieron, probando cómo el consumo elevado de sal afectaba la presión arterial. En personas con presión arterial normal, comer un exceso de sal no subió la presión arterial en más del 80% de los participantes. ¿Qué pasa en los participantes o las personas? De pronto tú dices, Manuela, estás loca, yo sí tengo hipertensión y ni loco voy a comer sal. De acuerdo, de acuerdo contigo. Porque de hecho, personas que ya tienen hipertensión, más o menos el 50% sí son más sensibles a la sal y cómo se relaciona con su presión arterial. Pero acá están las buenas noticias y es que si esos mismos pacientes, en el momento en que redujeron significativamente su consumo de azúcar, entonces ni siquiera es que tengas que hacer keto o super low carb, pero si tú eliminas la mayoría de tu consumo de azúcar, ya no existía sensibilidad a la sal. Entonces, de hecho, lo que estos estudios lograron encontrar fue que el consumo de azúcar, que sabemos de verdad lo perjudicial que puede ser para la salud, el azúcar realmente tenía más impacto en la subida de la presión arterial. Entonces, ese punto también se me hizo bastante, bastante importante. ¿Qué pasa si estamos haciendo una dieta baja en carbohidratos o muy baja en carbohidratos como la dieta keto? Al bajar el consumo de carbohidratos, los niveles de insulina en nuestro cuerpo también bajan bastante, permanecen bajos. Esta es una de las grandes ventajas de la alimentación baja en carbohidratos. Pero, ¿qué pasa? Estos niveles bajos de insulina hacen que nuestro cuerpo secrete más líquidos. Vamos más seguido al baño y de esta forma también eliminamos electrolitos de una forma mucho más rápida de lo que lo hacíamos antes. Sumémosle a esto que, digamos, si estamos teniendo una alimentación baja en carbohidratos o keto, de la manera adecuada, estamos comiendo muchos menos alimentos procesados. Sí, aunque el sodio está en la sal que le echamos a la comida, a nuestras preparaciones para que sepa bien, delicioso. De hecho, la mayoría del sodio que consume un adulto moderno, llamémoslo, viene de la comida procesada. La comida procesada a veces precisamente para que sepa súper bien, le ponen una cantidad de sodio que aunque la mayoría de los cuerpos la pueden tolerar, pues es un poquito innecesario. Entonces, de pronto tú comenzaste keto, low carb, decidiste eliminar un montón de comida procesada, automáticamente tu consumo de sodio se vino al piso. Eso más tu mismo cuerpo eliminando los electrolitos, entonces vas a tener el sodio muy, muy bajito. Y es por eso que siempre se recomienda, ponle sal a tus alimentos, asegúrate que estás consumiendo suficientes electrolitos, un poquito de sal en el agua, puede aliviar muchísimos de los síntomas de lo que es conocido como la gripa, keto o keto flu. Muchos de esos síntomas de cansancio, dolor de cabeza, calambres, un poco de fatiga, que son efectos secundarios que algunas personas que inician la dieta keto pueden sentir, la mayoría se solucionan si uno suplementa bien los electrolitos. Que sí, aunque venden electrolitos ya preparados en polvo, yo consumo los de perfect keto, que son deliciosos y no tienen carbohidratos y calorías, por si les interesa, abajo les dejo el link. Literal, la sal, la sal está ahí para ser tu suplemento perfecto de sodio. Entonces, por eso es importante asegurarte que estás consumiendo suficiente sodio, porque uno, es esencial para el cuerpo, y dos, ya no le estás metiendo tanta comida procesada a tu cuerpo, y el sodio que sí tiene tu cuerpo lo está eliminando más rápido. Es por eso que siempre está la recomendación. Sin embargo, una vez más, si tú eres una persona hipertensa y sí tienes sensibilidad a la sal, que es en un porcentaje pequeño de la población, pero existe, asegúrate que estás consumiendo, digamos, lo que tu cuerpo realmente puede manejar. Que es niveles promedio que una persona en una dieta baja en carbohidratos sin alta sensibilidad a la sal debería estar consumiendo, entre 4.000 y 7.500 miligramos de sodio. Manuela, esto suena exagerado. ¿Saben cuánto es eso más o menos? Tres cucharaditas. Es poquito. Si uno le echa como media cucharadita a cada comida, y aparte como electrolitos, van a estar súper, súper bien, sobre todo si son atletas de alto rendimiento o viven en tierra caliente, como yo en este momento. No sé si los que ven videos de vez en cuando se dieron cuenta que estoy en otro lugar. Ahora estoy viviendo en Bali, Indonesia, pero pues seguiré compartiendo videos keto desde acá. Entonces, de verdad, eso sí que lo he notado, aunque yo en el pasado, esto ya un poco personal, en el pasado, cuando viví en Estados Unidos, en mis años universitarios, había verano, como que no recordaba lo que era vivir permanentemente en tierra caliente en verano, y definitivamente el cuerpo como que sí pide más sodio, por lo menos a mí me lo está pidiendo. Me encantaría saber si tú en algún momento has seguido una dieta baja en sodio, cuál fue tu experiencia, porque muchas de las cosas o de los efectos secundarios que tienen las dietas bajas en sodio es que genera hambre constante y realmente incluso puede, no sé, tiene ciertos efectos negativos para la salud. Pero de eso podemos hablar en otro video. Me encantaría saber qué opinión personal tenías tú sobre la sal. Yo sé definitivamente que yo antes de comenzar a educarme y a leer más un poco de estudios modernos y no quedarme simplemente con lo de 1990, yo pensaba como la sal es súper mala y me di cuenta a medida en que leía y leía más y estudió y estudió más lo esencial que es el sodio y ya entiendo por qué cuando uno comienza la dieta keto es tan, tan, tan importante. Como siempre, la verdad, gracias si llegaste hasta este punto del video. De hecho, si llegaste hasta acá, me encantaría que pusieras el emoji del salero. Creo que ya hay emoji de salero para que por favor lo pongan y comparte este video con todos tus amigos y familia que crees que esta información le puede interesar. Así me ayudas un montón a que este canal siga creciendo y me das la oportunidad de poder compartir contigo todos los días porque hay videos nuevos todos los días en este canal sobre la dieta keto, recetas y adicionalmente por las tardes les subo vlogs de lo que como en un día. Como siempre, abajo les dejo el link de mis libros digitales de recetas todas bajas en carbohidratos, ideales para keto o si no comes gluten, azúcar o simplemente quieres opciones más saludables para ti y tu familia. Si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. Chao.